No sé si estáis preparados para lo que se viene, el episodio número 5, final de la Libertadores. Puede que nos vayamos a Europa, puede que juguemos el Mundial con Argentina, el de Qatar, todavía no tenemos la tercera. La puedo poner yo en el pechito del escudo de la selección argentina. Por favor, todo el mundo suscrito, por favor, todo el mundo dándole like a este vídeo, porque lo que se viene hoy es el señor de la noche mitad hombre mitad animal. Pero hoy 100% animal, porque me voy a reventar la Libertadores, me voy a reventar todo lo que se venga por delante y tú lo que tienes que hacer es reventar el botón de suscribirte y reventar el botón de like. ¡Vamos allá, perros! Y, hey, sports, el señor de la noche, soy mitad hombre mitad animal. ¡Pum! 66.400.000 ofrece el Atlético de Madrid por Leonardo. Hemos rechazado la oferta, yo no me muevo de boca hasta traer la séptima y ganar todo. Antes de la final de la Libertadores, chicos, tenemos que jugar el segundo amistoso con Argentina. Segunda vez que nos selecciona Scaloni, en el debut lo hicimos de una manera brutal, gol y asistencia. Y ahora me voy a reventar a Australia. Si eres un canguro, cuidado porque voy a por ti. No va a tener ningún sentido. Bueno, 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 bueno. ¿Podremos marcar, tíos? A ver si me lo mandan desde aquí. No sé si está jugando... ¡Sí! ¡Me la pasó Leo! La 10 es de Leo, entiendo, ¿no? Yo creo que no es Leo Messi este pibe, ¿eh? Porque está jugando en el centro, tío. Sí, hombre, me va a marcar a Australia. Mira, 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 mira. ¡El señor de la noche! ¡El señor de la noche! ¡El señor de la noche! ¡Bú, qué velocidad! ¡Qué velocidad! ¡El señor de la noche! ¡Soy mitad hombre, mitad animal! Volvió el señor de la noche, gente. Mira, 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 mira. Hoy justo dentro del área, tío. Con lo que me vola a mí los disparos desde fuera del área. Mira qué exterior, tío. He marcado los dos goles que he marcado con Argentina. Han sido con el exterior. Scaloni desnutrido, banda. A ver si le hacen cara y cuerpo ya de una vez a Scaloni. ¡McAllister! La madre que me parió, McAllister. ¿Y dónde está? ¿Dónde está Leo? ¡Oh, debate serio! ¿Samu Galicia o Leonardo? ¿Quién creéis que está teniendo mejor carrera hasta el momento en la misma edad? ¿Qué le pasó al Dibu? Dibu te comió, hermano. Samu Galicia a esta edad estaba todavía jugando el New Wells. No era ni internacional con España. Estaba jugando el New Wells. No ha ganado ninguna liga ni nada. Pero bueno, estaba siendo pichichi con New Wells, la verdad. Leo está retirado en el universo este, creo. No, que va a estar retirado, tío. Si está en el PSG ahora mismo, es la temporada... Es esta temporada todavía. ¿Qué ha pitado este árbitro? Una polla que nos ha pitado falta. No pasa nada, banda. Defiendo yo. Defiendo yo. No pasa nada. Miren, 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 miren. Miren cómo defiendo. Miren cómo defiendo. ¡Grande Dibu! ¡Grande Dibu! ¡Te humillé, hermano! ¡Te humillé! ¡Venga! ¡Corra, corra, corra, corra! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Dispare! ¡Qué contra! La inicié yo, eh. Esta contra la inicié yo. ¡El Chimi Ávila también! Pero qué selección es esta, chicos. No entiendo nada, sinceramente. Que sí que estará Messi. A ver, que Messi va a estar. Yo creo que no la han convocado para estos amistosos. Messi no juega amistosos, solo juega a Copas del Mundo. Copas del Mundo y Copas América. El resto para la bandita como yo. Mira, 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 mira. Dale, hermano. Claro, toma. ¡Pum! Sencillo. Abierto a banda. Mira cómo va el señor de la noche haciendo la contra. El señor de la noche con la contra. ¿Quién la quiere, hermano? ¡Te veo al fondo! ¡Mira qué asistencia! ¡Boo! Esta selección, esta selección va a ganar el Mundial. Esta selección va a ganar el Mundial. Lo estoy diciendo desde ya. Con esta selección vamos a ganar el Mundial. ¿Cómo remata así Lautaro? ¡Es Lautaro este man! ¡Franco! Es franco, es franco. Perdón, ¿eh? Scaloni, por favor, que te hagan la cara ya y el cuerpo, por favor. ¡Pum! Mi sí te la he dirigido. ¡El señor de la... ¡Mano! ¡Mano y ojalá lo pueda tirar yo! Dime que lo puedo tirar, tíos. ¡Ay, no! Lo va a tirar McAllister. McAllister. Tiene que ir dentro. Tiene que ir dentro McAllister. ¡McAllister! 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 ¡Por favor, McAllister! Mira, McAllister, McAllister. Si sabes de fútbol, pásamela. Estamos jugando de puta madre y me está asustando lo bien que juega esta selección, ¿eh? ¡Dame, dame, 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 dame! ¡Ay, te lo pensaste mucho, cabrón! Y esta se la sabe este man. Esta se la sabe este man. Este pasas y si no se la sabe este man. ¡Claro, pa! Jugamos muy bien, tíos. Jugamos muy bien, tíos. Mira qué pase de crack mundial de MC. Me quiero ir a un equipo que tenga MCO. Si no tiene MCO, no me voy. Yo quiero dar esos pasecitos siempre. McAllister, nuevo fichaje en Liverpool y además va a llevar la 10 también, ¿eh? Ir al resultado. Ir al resultado es simular. Seguro que quieres atar a final del partido. Solo se tendrá en cuenta el objetivo de la valoración del partido para la valoración del manager. Perfecto. Tío, y sigo bajando. De verdad, sigo bajando para Scaloni. Oferta de trapazo por ti. Benfica. Chicos, viene el Benfica. Vamos a darle a esperar. Yo hasta que no gane la séptima con Boca no me voy. ¿Puedo entrenar? ¿Entrenamiento? Simulamos. Perfecto. Esto es en casa. ¿Lo jugamos como locales? Si lo jugamos como locales, lo voy a simular. Simulación rápida, ¿eh? Lo tenemos que ganar. Es que tengo muchas ganas ya en la final de Libertadores 1-1. No me jodas. No me jodas 1-1, tío. La Libertadores o salir campeones de la Liga Argentina. Hostia, contra el River se viene. Se viene súper clásico, ¿eh? Esto sí que lo juego. Esto sí que lo juego. Antes de la final de la Libertadores voy a hablar con mi padre para que me desee suerte. Para que también me diga si realmente me acepta como hijo. Y si me acepta como hijo nos vamos a ir a por esta celebración, chicos. Nos vamos a ir a hacer el lulululú como nuestro padre. Se viene el lululú si nos acepta, ¿eh? Así que cuidadito. Estamos con Adidas, pero nos podemos ir a Nike si queremos, ¿eh? Unas rosas. Es que rosas no pega una puta mierda. Es que estas están muy guapas. Estas son las que llevábamos. Estas blancas son las que llevábamos. Estas no se ven muy bien. Nos podemos poner estas, pero estas las lleva todo el mundo, tíos. Estas son de sexo brasileiro. Nos ponemos estas. Me las voy a cambiar por estas. Se viene súper clásico contra River. Preparen el orto River porque va para allá el señor de la noche. Vamos a por River. Va, 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 va. Concentrados, concentrados, concentrados. A por River, chicos. Mira, mira, claro, aquí para sacar la pelota. Esa es. Dámela otra vez. Toma. Venga, venga, venga. Tengo que ser yo el ancla, tíos. Tengo que ser el ancla y el que despunta. El señor de la noche. ¡Vale! ¡Vamos! Se pone, se pone, se pone, se pone, se pone, se pone a cuatro River. A cuatro patas, no a cuatro puntos. El señor del día. ¿Por qué el señor del día, tíos? ¿Por qué el señor del día? ¿Vale? Defendemos, defendemos, defendemos. ¡Ay, qué cagada! Nos empató River. No se puso a cuatro River, chicos. No se puso a cuatro. Respetan a River que no se puso a cuatro. Venga, 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 venga. Da el pase. Esa es. El señor de la noche entrando. Nah, estaba en fuera de juego yo, eh. Por eso tampoco he ido porque estaba en fuera de juego. ¡Toma! Sí, hombre. Sí, hombre. Pero ¿y este fútbol? Este fútbol que parecemos la selección de Brasil, ¿qué es? Toma. El señor de la noche en el medio. ¡Dale! ¡Judid! No creo, ¿verdad? No creo que me haga un golazo desde aquí, chicos. ¡No! ¡Dios! Era el Puskas de este año. Era el Puskas de este año. El Puskas de este año, tío. Volvió Palicia. Contador de palos, uno. ¡El señor de los palos! Soy mitad hombre, mitad palo. ¡El señor de los palos! ¡Dame! A ver si esto es palo también. A ver si esto es palo también. A ver si esto es palo también. No ha pasado nada, ¿vale? Olviden. Olviden lo que ha pasado. ¡Eh! Árbitro, eso es roja. Eso es roja, árbitro. Lo viste. Lo viste. Si no lo pitas, eres cómplice, árbitro. Si no lo pitas, eres cómplice. ¿Cómo cubro el pase? ¿Cómo cubro...? ¡Oh! Llego yo, pa. Llego yo, pa. Llego yo, pa. Llego yo, pa. Menos mal. Menos mal. Toma, hombre. Claro. Dame otra. Que la saco yo, que sí es señor de la noche. Esa es. ¿Y por aquí qué hacemos? Por aquí, un poquito de por allá. Perfecto. Dámela antes. Mira aquí en el medio. Perfecto. Mira que pase. ¡Oh! No sé ni qué hice. Momento señor de la noche. 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 Señor de la noche. Señor de la noche. Señor de la noche. No te creo, tío. Tenía que haber pasado la pelota ahí. Y el árbitro todavía no ha parado la jugada. Ni la sacó amarilla al jugador de River, eh. No me olvido yo de la entrada criminal que me han hecho. Va, esto en la segunda parte lo sacamos. Confíen. Mira, sí. Le sacó amarilla a Simón. Fue Simón el de la entrada asesina. Y solo amarilla, chicos. El árbitro es cómplice de la violencia. ¿Vale? Y desde aquí, hermano. Ay, te había tirado. Te había tirado el desmarque. Perfecto. No, Villa. Pégale. ¡Ay! ¡Qué tapada! Al otro lado, ¿quién está? Advíncula. Mi hombre, Advíncula. No, no está Advíncula. ¿Dónde cojones está Advíncula? No me digáis que hemos vendido Advíncula. Sí, hombre. ¿A dónde vas tú, crack? ¿Pero dónde vas tú? Una entrada de locos me ha puesto el entrenador. Hazlo tuyo, Villa. Que pase ese, Villa. Sí. No mames. De verdad que no mames ya, eh. Me tocan los huevos. Tres me ha parado ya este portero. Samuel, partido del lunes. Boca contra Advíncula. Advíncula se lesionó. El desgarra en el tobillo. ¡Ah! Vale, vale, vale. O sea, está lesionado. Contra Colo-Colo se lesionó. Joder, pero ha sido hace mucho la de Colo-Colo. Si eso es penalti, si eso es penalti, chicos, me llevan detenido. Si se ha echado las manos atrás, árbitro, eres cómplice. Eres un corrupto. Eres un corrupto, ladrón, asqueroso, perro. Perro. Árbitro, eres un perro, un sinvergüenza. Me cago en tu... Te voy a destrozar. En cuanto salgas al vestuario, te lo juro por Dios, hijo de... Te estás cargando la temporada, árbitro de mierda. No me ha sacado a María por protestar. Este árbitro, definitivamente, es un inútil. Mira, mira la entrada que me iban a hacer, árbitro. Vamos a perder este clásico contra River, de verdad. Es que no me la creo. No me la creo. No me la creo. No me la creo, de verdad. No sé cómo hay gente que ni siquiera lo puede comparar con el padre. Este tío es un fraude. Este tío es una estafa. Es una estafa del fútbol, este tío. Una estafa. Me cago en la madre que me parió. Qué asco de partido, tío. Qué asco de partido. Qué pecheada, tío. Top 5 pecheadas de la historia de mis modos carrera. Estaba ahí, tío. Me he pasado del empate a un 3-1. De un empate a dos. Y pudiendo tener ahí las últimas a un 3-1. No sé a qué juega tampoco el equipo, ¿eh? ¡Siempre confié! ¡Siempre confié! ¡Cojan la pelota! ¡Cojan la pelota que siempre he creído en este equipo! Equipo, humildad, valores, respeto. Son todos los atributos que tiene Boca. Se puede, se puede, se puede, se puede, se puede, se puede. Quedan 5 minutos. Muerdan, maten, asesinen, golpen. Hagan lo que tengan que hacer, por favor. Pero hay que por lo menos empatar este partido. Equipo de mierda. Equipo de mierda, chico. Nunca creí. Me ha marcado un calvo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Me ha marcado un calvo de mierda, tío. Por favor. Me ha marcado un calvo de mierda, tío. ¡Qué asco! ¿Cómo me puede meter cuatro goles River, tío? Por favor. Por favor. ¿Cómo puede Davos ser de este equipo, tío? ¿Cómo puede Riquelme ser de este equipo? Nada, que es coña, ¿eh? Es coña, es broma. Hashtag humor. Hashtag humor. A ver si van a venir ahora los de Boca y me van a reventar la cabeza. Banda, devuelvo yo las entradas de mi bolsillo, de verdad. Devuelvo yo las entradas de mi bolsillo. Toda la gente que ha ido de Boca. Es que se lo pago yo. Se lo pago yo, de verdad. Me está consolando todo el mundo. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué? Porque me toca pagar las entradas. No quiero hablar, no quiero hablar. Me voy, me voy. La copa de primera se pone bastante fea. Sinceramente, también os digo, ¿eh? River, ¿cómo va en Libertadores? Va bien, supongo, ¿no? Preparando la final. Ah, que no la va a jugar. Vale, perfecto. Que disfrute de esta victoria, River. Que yo me voy a llevar la Libertadores. Que yo entré como suplente y salí como campeón. Que disfruten. ¿Esto qué es? Entrenamiento. ¿Puedo entrenar otra vez? Entrenamos. Dime que puedo subir. Tengo ya las tres habilidades. Perfecto, me las voy a meter por el putísimo culo. Las tres habilidades van a ir directas a mi ojete ahora mismo. Le voy a meter a este espacio. Habilidad de los regates. Y a ver, árbol de habilidades. Vamos directamente. Bueno, esto es finalización. Tío, tenemos poca finalización. Deberíamos subirla, ¿eh? ¿Cuánto cuesta esta? Esta cuesta dos. Esta cuesta uno. Que me voy a subir finalización. Efecto y visión me cuesta dos. Lo voy a subir. Calendario. ¿Qué nos queda? Nos queda unión, Tucumán, Sarmiento y final de la Libertadores. Jugamos partido. Agilidad creo que está en físico. Venga, vamos a jugar como Leonardo esto. Venga, a por unión. A por unión. Estamos a tres partidos de la final de la Libertadores. Tenemos que llegar bien frescos. Tenemos que subir stats. Tenemos que subir de todo, ¿eh? Venga. Hay que sacar a este equipo campeón como sea, tíos. Toma. ¡Buena! Asistencia de Galicia. Asistencia de Galicia Junior. Más, 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 más. Creo que nos han llevado a Benedetto, ¿eh? O sea, ahora mismo, boca, somos un poco más débiles. Estamos sin Benedetto. Estamos sin Advíncula. Dale, pa. Hostia. ¡Qué golazo! ¡El señor de la noche! Soy mitad hombre, mitad animal. Hostia, nos hemos puesto en lulululú. Nos pusimos en lululú, banda. Con esto hay que hablar con nuestro padre, seguro. Toda la escuadra, ¿eh? Ha entrado por toda la escuadra. Por toda la escuadra ha entrado. Benedetto y Advíncula se lesionaron. Y en el FIFA saca a los jugadores del equipo momentáneamente cuando se lesionan en la vida real. Niños, simulamos, simulamos este partido, ¿eh? Ir al resultado. 2-1. Vale, vale, vale. Me la pela, me la pela, me la pela. Un partido menos para la final de la Libertadores. Man of the match. Nos ha vuelto a convocar Scaloni para jugar contra Dinamarca y contra Países Bajos. Oferta de traspaso por ti. El Athletic Club de Bilbao. El Athletic Club de Bilbao le voy a decir que no porque, como sabéis, en la vida real solo ficha a jugadores vascos. Jugadores españoles vascos que hayan nacido en el País Vasco. Yo no he nacido en el País Vasco, así que es irreal y lo voy a rechazar. Y esto lo que vamos a hacer va a ser jugar como Leonardo. Se me van preparando los Jete, por favor. Vayan preparándose los hojaldres, muchachos, porque estamos a dos partidos solo de la final de la Libertadores. Botas muy feas. Ronix, habría que verte a ti la cara, hombre. Opina de otra manera de mis botas. No, hombre. Va, dale banda, coño. Venga, 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 venga. Joder, mira qué pases, tío. Ni he pedido el pase y es el pase que me ha dado, eh. Buenísima. Mira, mira cómo viene el señor de la noche por aquí. El señor de la noche apareciendo por aquí. ¿Para quién? Para Villa. Mira qué pase te acabo de meter, pa. Joder, Villa, cómo le pega, niño. Cómo le pega, Villa, eh. Cómo le pega. Tiene un don Villa para pegar. Madre mía, niño. Qué golazo. Ha sido un golazo, eh. Ha sido un pase brutal y el golpeo ha sido espectacular de Sebastián Villa. Mira. Clank. No sé cuántas asistencias llevo ya, eh. Ahora miramos estadísticas que estáis diciendo. No, un MCO con muchos más goles que asistencias. Bueno, estamos también en una liga que de momento mucha gente está diciendo que se nos está quedando corta, eh. Mira qué pase. Cómo la sacamos, tío. Es que somos puro 10, la verdad. Somos fantasía. Mi sueño ha sido hacer una mezcla entre Juan Román, Ronaldinho. Mira, mira qué falta. Esa no me la pita el árbitro. No pasa nada. Dame por aquí. No llegamos. Y atrás otra vez ahora. A presionar por aquí un poquito. Esa es. Y la pelota ya al 10. Al 10 que no la tengo todavía. Pero bueno. ¡Pum! A ver, Villa. Vale. Toma. ¿Qué haces, man? Qué atajón del portero. Dame. Oye, nos estamos gustando. ¡Uh! ¡Ay, señor! Le iba a golpear que iba a mandar al portero como con San... A San Pedro. Le iba a mandar al portero con San Pedro. ¿Habéis visto qué sombrerito? Qué clase. Qué jugón. Estoy aquí otra vez. Mi hombre. Otro centrito. Esta sí que es muy buena. Otra asistencia, chicos. Otra asistencia. Otra asistencia, banda. No sé cuántas llevo ya, eh. Mira. ¡Pum! Cantada del portero. Esto es una comida, pero increíble. ¿Has que Leonardo sea mejor que su padre en tiros libres? Sí, sí. Le he metido mucho tiro libre también, eh. De hecho, la idea es que Leonardo no sea tan cachao, porque el padre era pura velocidad, era puro Rayo McQueen. Y pura finalización y demás. Sino que Leonardo sea más esto que estamos viendo aquí ahora mismo, ¿sabes? Un 10, que saque la pelota, que ayude al equipo a jugar desde atrás. Mira cómo me estoy ofreciendo otra vez. Si tengo que centrar otra vez centro. Mano. Eso en mano y lo voy a tirar yo. ¿Veis? Esto es lo que tiene que hacer Leonardo. Sacar al equipo. Ayudar a defender y sacar al equipo rápido. ¿Panenka? Yo creo que sí, chicos. Yo creo que sí. Panenquita. Para adelante. Puro 10. Pura samba, puro espectáculo. Y yo me voy de este partido porque estoy desnudo. Y obviamente me van a matar los hinchas por jugar desnudo. 0-3. Perfecto. Gol de Galicia de penalti. Y dos asistencias, banda. Dos asistencias, me parece. Para adelante. Nos metemos aquí los tres entrenamientos. Nos subimos ahora. ¿Por qué? Porque va con Argentina. Liverpool. Esto es un ofertón. Lo que me está haciendo el Liverpool es un ofertón de contrato. 90.000 euros por semana. 90.000 euros por semana. He cogido a Klopp y le he dicho, Klopp, tengo un trabajo que hacer. Klopp, déjame terminar ese trabajo. Déjame traer la séptima a Boca. Me voy como leyenda. Y después vamos hablando porque tengo más ofertas. De momento, de momento, esta ha sido la mejor oferta que hemos tenido. 61 millones. Se te va a ir la oferta. Bueno, que ya volverá, que no pasa nada, amigos. Ya volverá la oferta. Seguimos siendo suplentes con la selección. Nos ha dado la 21 ahora Scaloni. Consigue al menos un gol y o asistencias. Vamos a por ello. Tengo el alma en pedazos. Buscas. Penal. Lo provoque yo, banda. Lo provoque yo, banda. Actívense manos siempre. Actívense manos siempre. Gente, mi primer penalti con la selección, banda. Mi primer penalti con la selección, banda. Panenka sí o no, por favor. El chat rápido ya. Escuadra. Estoy leyendo bastante escuadra, ¿eh? Va la escuadra, banda. Simple. ¡En honor! Volvió un Galicia a hacer la celebración del lulululu. Para los pibitos de las mallas. Para los pibitos de las mallas del gol. Dale, dale. Perfecto. ¿La gano también? Joder, soy un animal. Es que soy un jodido animal, de verdad. Mitad hombre, mitad animal. Como el señor de la noche, banda. Mira, 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 mira. ¡No creo! ¡Duro, duro, 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 Leonardo! ¡Leonaldo! Que sí, que tocó en el defensa. Que tocó en el defensa. Que sí, que tocó en el defensa. Amigo, yo estoy campeonando con la selección argentina. ¿Tú qué estás haciendo, amigo? Además de criticarme. Demasiado sexo, chicos. Dinamarca 0. Argentina. Leonaldo 2. Siguiente contra Sarmiento. ¿Cómo vamos de posiciones? Vamos quintos. 19, 20, 21, 22, 23. Hagamos lo que hagamos. No nos metemos. No nos metemos. Así que, tío. Os voy a darle simulación rápida. De hecho, es que no estoy ni convocado. Como estoy con Argentina, no estoy ni convocado. 1-4, gano Boca. Buenas, muchachos. Países bajos y la final, banda. Países bajos y la final. ¿Sabéis lo que acabo de pensar ahora mismo? Me acaba de venir un pensamiento malísimo ahora mismo, chicos. Si me lesiono en este partido. ¿Os imagináis que me lesiono en este partido y me pierdo la final? Creo que voy a jugar poquísimo. Voy a jugar poquísimo este partido. Y nos vamos a ir rápido a la final, eh. Mira a Xavi Simons. El pelopolla. ¿Vale? Ya está, joder. Si es que somos una máquina de golear. Retirado. Ese man retirado. Porque ha venido su amigo, pero ese man se va a mimir ya. Lesiona al pelofregona. No, hombre, que suena amistoso. Es un amistoso. Si fuese el mundial, le daba. Mira, está De Jong también por ahí. ¿Qué hace Holanda, tío? ¿Va a meter gol Holanda o qué va a hacer? Bueno, nos metió gol. Ya está. Nos metió gol Holanda, banda. Ti, 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 ti. Ti, 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 ti. Ya estamos aquí presionando. No se preocupen. Mira qué robo. Esa es. Y ahora nos ponemos a jugar. Tiki, ti, ti. Tiki, ti. Toma. ¡Eh! Árbitro. Eso falta, eh. Eso falta, árbitro. Que no las pitas. Ahora estás usando el 0,001% de tu poder. Correcto. Esta es la versión normal. Luego tengo la versión Super Saiyan, que es la que utilizo yo con Boca. Y luego el nivel God ya. ¡Qué buena, man! Ay, si me la llega a pasar aquí. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué cojones hacéis? Cuidado. Dale. ¡Mano! ¡Mano y penal! ¡Mano y penal en el 81! Dime que... Dime que... Ay, no, que falta. Ay, qué pena no poderlas tirar yo. ¡Dámela aquí! ¡Mano! Era la jugada ensayada. ¡La jugada ensayada, chicos! Y lo voy a tirar yo. Dime que lo puedo tirar yo, por favor. Ay, que no lo voy a tirar yo. Pero ¿quién las está tirando, por favor? ¡Genio! ¡Genio! ¡Rata-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Jugadita ensayada. ¡Gol! Caracol Televisión se lo estaba diciendo. Televisa. Aquí poniéndolo. Y es bien Sportcenter. Narrando este balón. McAllister ahora con la 7. Madre mía, de verdad. La 7, la 10. Ahí manda la 21. Ahora, menudo... Menudo... ...de dorsales llevamos aquí. Por supuesto, hermano. Por supuesto. ¡Buf! Como juego, niño, ¿eh? ¿Y si me la pasas? ¡Dale! ¡Penal! ¡Grande la árbitra! ¡Grande la árbitra, chicos! ¡Grande la árbitra! Es mi prima, ¿eh? Respeto y no pidan Instagram. Es mi prima. Venga, McAllister. Haz lo tuyo, McAllister. Haz lo tuyo, McAllister. ¡Oh, McAllister! ¿Dónde la pusiste, hermano? ¿Dónde la pusiste, hermano? Pero déjame en paz, McAllister. Déjame en paz. Voy a ir al resultado. Déjame en paz. Final de la Libertadores, banda. Final de la Libertadores, banda. Final de la Libertadores, banda. ¿Están preparados o no están preparados? Simulamos. Perfecto. Subimos. Final de la Libertadores, banda. Corinthians Boca Juniors. Se viene la séptima. Después de este partido es muy probable que nuestra carrera cambie para siempre. Si hacemos una buena final... Si marcamos gol, si ayudamos al equipo a ganar, puede que nos vengan ofertas muy jugosas de Europa. Ya nos ha llegado una del Liverpool. Nos ha llegado una del Liverpool ya. Después de este partido, nos puede cambiar todo el futuro. Nos puede cambiar toda la carrera. Para bien o para mal. Si hacemos mal partido, yo creo que nos quedaríamos un año más en Boca si perdemos. Si perdemos, yo creo que nos vamos a quedar un año más en Boca. Si ganamos, hemos cumplido todos nuestros objetivos con Boca. Y nos vamos como leyenda. Se viene, chicos. Preparen el orto porque se viene final de la Libertadores. Contra el Corinthians. Corinthians que sale con Donatinho. Pras. Meirelinson. Moringa. Catarino. Triano. Rosival Jailson. Moldeiro. Simoes. Peixo. Vardeira. Y mientras tanto, Boca Juniors con Rosi. Fabra. Rojo Valdés. Pareja de centrales. Por la derecha. Figal. En el medio. Fernández. Fernández. Los dos hermanitos. Leónaldo Galicia. Como MSO. Por la izquierda, Villa. Por la derecha, Langón. Y arriba el que te deja el culo hecho un asco. Briasco. Vamos a por todo, coño. Póngale condón porque se viene, banda. Final de la Libertadores. No pierdas el partido, gana o empata. Vamos a ir con este. Banda. Final de la Libertadores. Recen lo que sepan. Canten el Padre Nuestro. Canten la de Torero de Chayanne. Lo que a ustedes les sirva para rezar. A mí me sirve para rezar la del Señor de la Noche. No creo, ¿verdad? Estoy utilizando el 100% de mi poder, banda. Confíen. Estoy en modo Super Saiyan God. Mira qué asistencia se estoy poniendo. ¡Oh! Langón y la reconcha de tu madre, Langón. Minuto 28, banda, ¿eh? Buena Romero. Buena Romero. Buena Romero. Coño, confiamos. La saco. Buenísima. Con garra. Va, 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 va. Va, 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 va. Va, 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 va. Señor de la Noche. No, señor de la Noche. Nah, es que había un topo. Había un topo en el césped, banda. Y rebotó en el topo. ¡Uf! ¡Uf! ¡No! No sé cómo he podido fallar eso. No sé cómo he podido fallar eso, de verdad. La jugada era preciosa. Toma. ¡Dale! ¡Entra! ¡Ay, qué caño! Me han tirado dentro de su área. ¡Villa! ¡Tienes! ¡La centro, muchachos! ¡Qué asistencia! ¡Vamos, boca, carajo! ¡Vamos, boca, carajo! ¡0-1! Asistencia del mago. Asistencia del mago y gol de Briasco. El que te dejó el orto hecho un asco. Cerquita la séptima, banda. Cerquita la séptima. Confíen. ¡No, no, 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 no! ¡Buena, Romero! Gente, ¿merezco el 10 a la espalda o no merezco el 10 a la espalda? Literalmente soy yo todo el equipo, banda, ¿eh? Estoy arriba, estoy abajo, estoy centrando, estoy por banda, estoy metiendo goles, estoy dando asistencias. Soy yo. Concentrado, ¿eh? Concentrado. Vale. Hacemos jugar al equipo. Si no, esa es. ¿Veis? 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 ¿Veis cómo lo hago jugar al equipo? Desde abajo, desde arriba, desde todos los lados. Vale. Villa, te veo. Venga, dale. Buena Villa. Buena Villa, era buena. Nah, estamos ya defendiendo. Vale. Se pusieron nerviosos ellos también. No pasa nada. Venga, jueguen. ¿Presiono? ¡Romero! Perfecto. Dale. A la otra banda. Jugamos. Eso es. No saquen las camisetas de campeones todavía, ¿eh? No la mufen. No la mufen. No saquen las camisetas de campeones. ¡Dame pa! ¡Sí! ¡Haz lo posible! ¿Pero por qué tardas tanto en pasármela? ¡Coño! ¡Uy! Buena, buena, buena recuperación. Buena recuperación. Esa recuperación es mía. Vale, por aquí. Creías que venía por aquí, hermano. Pero no, me voy para allá. Humillase un 9, banda. Humillase un 9. ¡Buenísima! ¡Buf! Palicia lo hizo de nuevo. A ver, vosotros, vosotros sois tan estúpidos como para creer que le he dado al palo. Yo lo que he hecho ha sido darle, darle a Drede al palo para que rebote y darle un pase a mi compañero. Pero ustedes se creen que yo no lo he hecho a Drede. Yo lo he hecho a Drede. Le he dado el pase con el palo, amigos. Es que eso es nivel magia Ronaldinho. Pero ustedes no lo comprenden. Soy genio incomprendido, banda. No voy a meter gol, ¿verdad? Estoy, estoy gafado. Vayan sacando las camisetas. Vayan sacando las camisetas de campeón. Minuto 87. Vayan sacando las camisetas de campeones, chicos. Vayan sacando las camisetas y vayan prendiendo las bengalas. E invasión de campo en cuanto pite. Nada, 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 nada. ¿Qué pitó el árbitro? Bueno, menos mal. Menos mal que vamos 0-2. Menos mal que vamos 0-2. Si llegamos a ir 1-1... Ah, que nos ha pitado ese penalti encima. Menos mal. Si llegamos a ir 0-1, sería el mayor robo de la historia de la Colmebol Libertadores, banda. La para, la para Rosy. No la paró Rosy. No la paró Rosy. Chicos, campeones, ¿eh? Vamos a sacar de medio y vamos a ser campeones. Vamos a sacar de medio y vamos a ser campeones. Miren, 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 miren. ¡Árbitro a los campeones! Salten al campo. Salten todos al campo. Invadan. Camisetas de campeones. Ahí está. Mira, los pibitos de la grada. Los pibitos de la grada saliendo hasta con peto y todo. Primer título, chicos, de Leonardo Galicia Jr. Una Colmebol Libertadores, que no es poco, ¿eh? No es poco. Bueno, chicos, parad, 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 que me estáis pidiendo la camiseta. Me estáis pidiendo los pantalones, los calzones. Me estáis pidiendo todo. Calma, que no tengo. Dejen de robarme, por favor. Y alguien me ha robado el móvil, banda. Que me devuelvan el móvil, que me lo han robado. Esto no ha sido una invasión al campo, ha sido un robo. Chicos, disfruten, por favor. Les dejo a solas con esta cinemática. Mil gracias. A Zapatico por esa suscripción, amigo. Mil gracias por esa superhermana. Y disfruten de esto. Marco Rojo a levantar la séptima. Hemos ganado la Copa Libertadores, pero lamentablemente si el gol de Ronaldo disfruten. Banda, arriba las cariñosas y arriba la Colmebol Libertadores. Brutal, hermano. Brutal, hermano. Los sueños de Davo. Sí, sí, sí. Estos son los sueños húmedos de Davo, pero la levanta Riquelme. Venga, foto de familia, banda. Boca Juniors campeones de la Libertadores. Mira cómo estamos ahí al lado de la Copa. Al ladito de la Copa. No le pusimos pelo. Le teníamos que haber puesto pelo, banda. Lamentablemente no le pusimos pelo. Esto os va a doler a muchos. Esto os va a doler a muchos. Pero les voy a dar una noticia buena y una noticia mala. La noticia buena es que Boca ganó la Libertadores. La noticia mala es que Boca perdió a Galicia Junior, banda. Va a llegar alguna oferta que seguro nos va a llevar a Europa. Hemos cumplido lo que prometimos con la afición de Boca. Nos vamos como leyenda. Cosa que no pudo hacer nuestro padre. Nuestro padre fracasó con Boca. Perdió la final de la Libertadores. Nosotros en el primer año hemos ganado la Libertadores con Mebol con Boca Juniors. Donde nuestro padre fracasó, nosotros hemos vencido. Todavía no hemos terminado la Copa. Esto lo vamos a simular. 3-1. Perfecto. Nivel 21. Cuatro puntos de habilidad. Metemos cambio de look o metemos cambio de look para cuando vayamos a fichar. Antes de fichar por el nuevo equipo, le hacemos el peluquería latina de confianza. Barbería latina de confianza antes de fichar por nuestro nuevo equipo para lucir nuevo peinado en nuestro equipo. ¿Vale? Tenemos un valor de mercado de 79 millones. 47 goles y 21 asistencias. 47 goles, 21 asistencias. Vamos a ver cómo somos en la Liga Argentina, cómo iríamos. Hemos quedado pichichi de la Libertadores con 17 goles en 13 partidos. No sé si es récord histórico. ¿Alguien me puede confirmar si esto es récord histórico de la Colmebol? 17 goles en todo el torneo. Y de asistencias hemos quedado... Dimos solo dos asistencias en Libertadores, banda. Solo dos asistencias en Libertadores. Hemos sido un poco más chupones. En la Liga de Fútbol Argentina hemos quedado segundo de asistencias por detrás de Villa. 13 asistencias hemos dado en 27 partidos. Villa, 14 asistencias en 27 partidos. Pero hemos quedado máximos goleadores con 23 empatados con Borja de River Plate. Y se lo hemos levantado a Borja. Hemos quedado pichichi de Libertadores y hemos quedado pichichis de la Liga Profesional de Fútbol Argentina. Es una auténtica locura. Hiciste el mismo récord del bicho en Champions. Igualé el récord del bicho en Champions, pero en Libertadores, banda. Dejen like. ¿Bota de oro? No creo que me den la bota de oro, eh. La del Liverpool venció ya, banda. Esa oferta seguro que vuelve la del Liverpool, eh. Manchester City. Viene a por el hijo de la perla. El Manchester City viene a por el hijo de la perla. City, Liverpool. De momento, rechazo al City. No me voy a ir de una a un grande ahora mismo. Pero podríamos haber hecho la carrera de Julián si Julián fuese de boca, eh. Cuidado. Entrenamiento, volvemos a entrenar. Me habría molado, el Liverpool me habría molado. Literalmente, eh. Y creo que habría estado, habría estado muy creíble el ir al Liverpool y pedir un año de cesión. Habría estado creíble, rollo, fichar por el Liverpool y pedir un año de cesión. Que me cedan. Aún debo ganar la liga. No sé ni si voy a poder, eh. Cuartos de final. Vale, vamos a... Coño, estamos en la Copa. Seguimos todavía en la Copa de Primera, eh. Hemos ganado la Libertadores, pero todavía nos faltan muchas cosas. Boca Juniors contra Estudiantes de la Plata. Esto lo voy a ir simulando poco a poco, eh. 2-1. Confié. Te pido una cosa, retírate en Boca después de ganarlo todo en Europa. Lo intentaré, hermano. ¡No! La final. Chicos, final de la Copa de Primera contra River. River en el último Superclásico nos rompió el orto, eh. Hemos ganado la Libertadores, pero a River lo podemos reventar y matar en la final de la Copa de Primera. Quien gana este partido es el mejor equipo de Argentina de este año, sí o no, banda. Si ganamos este partido, somos el mejor equipo de Argentina de este año. ¿Verdad o mentira? Salimos campeones. A por ellos, tío. Last Dance. Después de la final de la Libertadores, el Last Dance de Samu Galicia con Boca Juniors. Final de la Copa de Primera contra River Plate. Y si puedo retirarme aquí, si Juan Román, cuando yo sea viejito, me quiere traer aquí a River, doy mis últimos años a River Plate. Depende de Juan Román, no de mí, eh. Vamos a jugar como el Leonardo. Vamos a por doblete. ¡Mira, mira la bombonera, pa! Chicos, no me han hecho tifo. ¡No me han hecho tifo! No pierdas el partido, gana o empata. Vamos allá. Es nuestra venganza. Nuestra venganza contra River. Nos ganaron en el último partido que jugamos contra ellos. Nos metieron buena goleada, eh. Creo que nos metieron 5-1, me parece. Así que en esta tengo que ser el señor de la noche. No fuera juego, eh. No fuera juego. ¡Vamos! 4-2 me metieron, pues toma. Toma 4-2, hermano. Esta era una jugada ensayada. Lo teníamos ensayado desde el principio. Mira Galicia Junior. ¡Pum! ¡Dale! Hermanos, estoy preparado, eh. Esto es Puskas o no es Puskas. Este gol es Puskas o no es Puskas. Es Puskas o no es Puskas este gol. Chicos, debí ponerme goma porque ahora tengo un hijo. Se llama River Plate. 10 goles en 13 partidos en la Copa de Primera. Se viene, eh. Es que se viene. Es que me la pela. Me la pela, hermano. ¡Buena, buena! ¡Buen córner! ¡Buen córner, muchachos! ¡A por ellos! 15 goles en 15 partidos jugados. Recordar la competición 16. Se lo voy a bombardear este man, eh. Llevamos 13 goles nosotros. Si meto 3 más, le bombardeo, le bombardeo ahora mismo las estadísticas de este man. ¡Buah! ¡Qué pase de magia! ¡Qué pase de magia! ¡Qué pase de magia de Ronaldinho! ¿Habéis visto cómo me he quedado parado y he tirado el pase? Ha sido escandaloso. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Venga, pum! Tienes medio, tienes medio, tienes medio, tienes medio. ¿Dónde vas? Pásame atrás. ¡Sí! ¡Qué pitas, árbitro, por favor! ¡Banda Villa! Esa es. Dale, Villa, eh. ¡Buena! ¿Medio? ¡El señor de la noche! ¡Ay, qué parada me ha hecho, por favor! ¡Qué parada! Andate Arabia con el bicho, sí, hombre. Bebera Arabia. Me voy a Europa a ganar ahora mismo Champions League, eh. Bueno, primero la UEFA. La Europa League, lo primero. ¿Asistencia? Sí, 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 sí. Si te había visto entrar. Si llegas a entrar, te había visto de sobra. Buena. Descarga aquí. Perfecto. Abro banda. Esa es. ¿Tienes? Te sigo apoyando, hermano. Te sigo apoyando aquí atrás. Te sigo apoyando aquí atrás. Nada, pásala cuando quieras. Armani o Armanco. Es Armani. Pero le llamáis Armanco. ¿Cómo se están cabrones, tío? Franco Armani. Sí, sí, sí. Sé quién es Armani. ¡Ay! Cómo lo destrocé. Cómo lo he destrozado. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Dímelo! ¡Uf! Oye, le voy a dar a simular, eh. Vamos a ir al resultado, tío. Con 2-0 estamos siendo bastante superiores a River. 2-1. Bueno, metió barco. ¡Ay, mierda! No hemos visto la celebración. Bueno, da igual. No hemos visto la celebración. Somos campeones de Argentina, banda. Somos campeones de Argentina. Soy gilipollas. Creía que había vuelta. Me habéis dicho que había vuelta por el chat y os he creído. Y me he perdido la celebración y me he perdido todo. ¡Ay, qué desgraciados somos! Bueno, pues doblete, chicos. Doblete, Boca Juniors. Ganó la final a River Plate. Doblete, además, de títulos de Samo Galicia. Y doblete también en la final. Porque los dos goles son de Samo Galicia. ¡Fin de temporada! Lo estáis viendo. Fin de temporada, chicos. Liga profesional de fútbol. Hemos quedado primeros. Hemos ganado la Liga. Hemos ganado la Copa. Y hemos ganado la Colmebol Libertadores. Triplete. Hemos ganado todo. Hemos ganado todo con Boca. Todo con Boca. Solo falta, literalmente, solo falta fichar que solo faltan ofertas. Faltan ofertas y ver qué hacemos ahora, banda. Hemos ganado el triplete, pero no hemos ganado el corazón de ella todavía, muchachos. Y hasta que no ganemos el corazón de ella, no somos nadie. 53 partidos, 50 goles, 23 asistencias, se da 19. ¿Cuánto tenemos de valor? Valor de traspaso, 80 millones. Y el jugador del año, Robert Lewandowski, ha ganado el Balón de Oro. Chicos. Oferta del Liverpool. 90.000 euros por semana. No quiero ir a un grande de momento, eh. El Liverpool es grande, pero no es un gigante. El Liverpool es grande, pero no es un gigante. No me... Si viene el Madrid o el Barça, no voy. No voy. O viene un Manchester City, no voy. Liverpool. La temporada que ha hecho Liverpool este año ha sido un fracaso, eh. Tío, 62% decís que sí que nos vayamos al Liverpool. 38% decís que no. Podemos hacer... Podemos hacer... Vale, mirad. Lo que vamos a hacer es... Podemos irnos al Liverpool. Pero es que tenemos 82 de media, eh. Podemos irnos al Liverpool y podemos... Luego pedir cesión en el Liverpool. Si pedimos cesión en el Liverpool estaría bastante creíble. Rollo, nos... Un grande nos ha ojeado. Pero nos cede porque todavía, obviamente, no tenemos media de ser... Eh... Jugador titular en el Liverpool. Amiguito, ¿me voy al Liverpool o no me voy al Liverpool, amiguito? ¿Qué hacemos? Viene el Liverpool. ¿Cómo le voy a decir que no al Liverpool? ¿Qué os pasa con el Borussia de Dortmund? Estáis... Estáis... Este año queréis mucho al Borussia, eh. ¿Tú qué quieres que haga? Te estoy a ti. Si te estoy mirando a ti a la cara. ¿Qué quieres que haga? Sí o no. Pónmelo abajo en comentarios. Tienes tres opciones. Coméntame, Samu, vete a Liverpool. Coméntame, Samu, ni de coña te vayas a Liverpool. O ponme, Samu, espera más ofertas. Espera más ofertas. Decidiremos si nos vamos, si no nos vamos o nos quedamos con lo que haya puesto la gente en los comentarios y con lo que haya votado la gente también por aquí. De momento, la gente de Twitch ha votado que me vaya al Liverpool. Falta la gente de YouTube. Falta la gente de YouTube. Chicos, puedo cabalgar en el Liverpool, eh. Puedo cabalgar en el Liverpool. Es mi ciudad favorita y es uno de mis equipos de fútbol que más quiero y que más admiro, el Liverpool. Por encima de todo el Real Madrid. Pero el Liverpool, un escaloncito por debajo. Por favor, háganlo posible. Háganlo posible. Ustedes deciden. De momento, me despido. Y dale a like, suscríbete perro. Y pon abajo en comentarios qué hago, me voy o no me voy. Y pon abajo en comentarios qué hago.